Plaza Auto Center celebra su primer aniversario. Ven y festeja con nosotros este 27, 28 y 29 de octubre. Tendremos rifas, regalos, comida y bebidas para nuestros clientes. Maneja uno de nuestros autos seminuevos y podrás ganar una tarjeta de gasolina. Además, pregunta cómo puede ser el ganador de una televisión de 55 pulgadas. Gracias Yuma por este primer año. Plaza Auto Center. Gracias.